Hola a todos. Bienvenido a mi canal Kipap. Esta noticia hará que todos estén muy felices y sorprendidos. ¿Qué está pasando entre Silla y Alil? El guapo actor hizo tal cosa. Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo y también compartir mi vídeo. Disfruto ver. La agenda se agitó con la noticia de su separación. La impactante noticia de la ruptura hizo que los fanáticos se sorprendieran por los eventos involuntarios entre los actores. Estaba muy molesto. Alil eliminó a Silla de las redes sociales. Se llevó a Alil a Silla. Así terminaron todos sus amores y amistades. Lamentablemente, la inesperada noticia cayó como bomba en la agenda. Su separación incluso se convirtió en la principal noticia de todos los sitios de internet. Pero sus fans estaban esperanzados. Porque incluso su mirada calentó nuestros corazones. Pudimos ver su amor en sus ojos. Que el dúo tarde o temprano tendrá una actitud positiva y madura el uno hacia el otro. Y sabían que darían pasos hacia la reconciliación. Sla Turcolu dio ese paso. Estimados suscriptores. Según la información que hemos obtenido, la SRA Silla ha estado hombro con hombro durante dos años. Dio el primer paso hacia la reconciliación con su pareja. Tanto es así, de la canción Anhelos Injusticia interpretada por Alil Bey y Suatay Doğan. Entonces Sla Turcolu llamó y felicitó a Ceyhan. Una bella actriz que no se quedó callada sobre el esfuerzo en la canción. No sabemos qué otras conversaciones tuvieron lugar entre ellos. Sin embargo, el hecho de que Silan llame y felicite a Alil es un muy buen paso hacia la reconciliación. Es referido como. Si recuerdas, le preguntaron a Slaanmen una entrevista que te gustaría de Alil Bey. Me encantaría que hiciera una canción para mí, respondió ella. Alil Bey, por su parte, le dijo a Slaanm por qué no en esta entrevista que le hicieron meses atrás. Había dado la respuesta. Tal vez algún día podamos ver una canción que Alil escribió para Sla. La actriz no pudo ignorar este pedido de su amante. En particular, se observó que filmaría un clip para esta canción con la S.R. Asila. En opinión de los fanáticos y muchos analistas de drama que siguen de cerca a los actores. Según él, si no vas a romper otro corazón, vuelve, acepta tu ausencia desde que te fuiste. Las palabras de la canción Anhelo Injusto, que incluye las palabras Mi corazón no falló. Muestra que la canción fue escrita para Sla Turcolu. Después de filmar el clip, los fanáticos dijeron, ojalá hubiera filmado el clip con Sla, Words. Hizo comentarios como me recuerda a Sla, vuelve a Sla. Después de que la S.R. Asila felicitara a su esnovio, los propios actores en Instagram. Era una cuestión de curiosidad que todavía no podía seguir. Esperamos que esta noticia sea cierta y que los jugadores estén juntos después de un tiempo. Hará las delicias de sus fans. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.